...Nuestra Madre. También aquí están los empleados de la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, Caprezca, con la imagen que ellos tienen entronizada allí en sus oficinas. Fuertes aplausos para la gente, para el personal, para todos quienes trabajan en esta repartición pública como es la Caja de Prestaciones Sociales de Catamarca, Caprezca. El Grupo Peregrino, Sangre, Sudor y Lágrimas.